Por primera vez va en serio. Cristiano Ronaldo y sus más de 400 goles con el Real Madrid están en el mercado. Una amenaza de buscar nuevos aires que llega en el momento más inoportuno. Tras no renovar como cree que merece renovar. Y él ha decidido lanzar un hordago muy fuerte al Real Madrid en este momento con ese mensaje. O se me mejoran las condiciones o me voy. Y tras proclamar hace dos meses que no quería renovar. Está todo bien. No quiero renovar. Está todo bien. Una historia de promesas incumplidas que llega en el peor momento. Y que tiene un precio de salida de 100 millones. Más la obligación de ofrecer un sueldo similar al firmado recientemente por Messi. Que siempre debería estar por encima de los 40 millones netos. Es ahora cuando llega la gran pregunta. ¿Existe mercado? Existe. Están las opciones más exóticas para cerrar su carrera en Estados Unidos. Y sobre todo en China donde casos como el de TV demuestran que es más que posible. Está la opción del PSG. Con el músculo financiero necesario. Pero a día de hoy con overbooking de contratos millonarios. Para terminar con la favorita de Ronaldo. Old Trafford. Allí donde Mo reclama jugadores de primer nivel para competir con el City de Guardiola. Y allí donde una hinchada que siempre le añoró. Le ha pedido que regrese con infiltrados en la gala de la FIFA. Con pancartas en el estadio. Sobrevolando el Estadio de la Cerámica. Pero sobre todo de viva o vivísima voz. y a los vajarados por el parlamento del PSG. Saludos por el Z Breno. Cel shrine de la Pobiga. ¡Seliox y yo! ¡Detente de 2000, yo llevo el señor Allison de Guardiola!